Ya vienen los Reyes Magos 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 Porque van a ser el niño en Belén Porque van a ser el niño en el portal de Belén Los pastores no son hombres Que son ángeles del cielo Que en el portal de Belén Ellos fueron los primeros Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Y el Chocolatillo se lo están poniendo Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos La Virgen María, Madre del Señor La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el...